Turquía es un país que se puede experimentar a través de sus sabores y monumentos históricos. Pero qué tal si te digo que es posible experimentar la increíble cultura de Turquía también a través de sus artes. Pues en este video te llevaré a través de una experiencia increíble en Estambul, donde intentaré crear mi propio azulejo turco con la ayuda de profesionales en el campo. Así que si estás listo, pues empecemos. Este es Siddiqui, soy un miembro de la familia. Este es un compañero de familia. Desde 1759 he estado haciendo este art, este negocio. Nuestro ciudadano en Esnik, todo está productorado, pero aquí en Estambul, tenemos un aula de aula, aquí tenemos un aula de educación a los universitarios, los estudiantes, los estudiantes y los universitarios, los universitarios y los universitarios. Y si quieren ir a la clase de trabajo, ellos pueden ir a la clase de trabajo aquí. Aquí tenemos un aula de educación, la formación, la pintura y el proceso. Si quieren ir a la clase de trabajo y a la clase de trabajo, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes. Y nos explicamos sobre el material, sobre el proceso. Y nuestro trabajo principal es el Izník Art. Si visitas el histórico de la construcción de Estambul, en la ciudad, los estudiantes, los estudiantes de la construcción de la construcción del 14 y el 17. Están en la ciudad de Isnik. Eso es el Izník Art. y producimos exactamente la calidad del esnic art y no la design y no la style especialmente el esnic art es material y temperatura material del esnic art 85% de la piedra de la piedra de la piedra que se ve aquí la piedra de la piedra de la piedra y mezclamos 15% de la piedra de la piedra estos dos juntos mezclamos con agua y se convirtamos a un clay después de 3 meses se formó el que se formó, se comenzó a usar el clay Y bueno, ya estamos Aquí lo que es en el taller y les quiero mostrar cómo se hace desde cero este hermoso arte Primero vamos a ver cómo se hace la cerámica Yo desde luego no tengo ninguna experiencia en hacerlo Pero para eso un profesional, un maestro va a estar con nosotros enseñándonos No nada más a mí, sino también a ustedes Y después vamos a pasar lo que es al segundo paso de pintarlos Así de que estoy muy emocionada y estoy segura que a ustedes también les va a gustar muchísimo esta experiencia Gracias por ver el video Y aquí ya por fin tenemos este jarrón Y bueno, les puedo decir que no es nada fácil Es un arte bastante difícil Pero créanme que es muy muy relajante El hecho de tener todo el material en las manos y sentirlo Es algo que yo personalmente sí lo disfruté bastante Ya después de esto pueden ponerles el diseño que ustedes quieran Pintarlos, dibujarlos Y bueno, aquí el maestro fue quien nos ayudó a hacerlo Porque yo soy una vil novata Pero con la ayuda de ellos van a poder aprender a hacerlo bastante bien Y aquí está nuestro producto Y ahora nuestra maestra ya nos ha explicado cómo podemos pintar estas cerámicas apropiadamente Y lo que nos comentó es que en lo que respecta a estos colores Por ejemplo, como el rojo Necesita pasarse unas dos o tres capas Realmente es un arte que sí te relaja bastante Por ejemplo, para aquellas personas que tengan ansiedad o estrés Creo que esto sería ideal Además de que desde luego están aprendiendo sobre un hermoso arte Como es las cerámicas turcas Así que como pueden ver aquí yo ya tengo lo que es el diseño dibujado Porque yo no sé dibujar de esta forma Pero si ustedes tienen experiencia en dibujar Igual ustedes pueden crear sus propios diseños Viendo los que ya tienen aquí y crearlo desde cero Pero si no, les pueden dar ya los predibujados Y ustedes lo pueden únicamente pintar a como ustedes quieran Y aquí por ejemplo la técnica es de que si no tienen pulso de doctor Que yo no lo tengo Solamente pongan un dedo aquí Soporten su mano Y ya con eso el pincel va a resbalar solito Ahora sí ya entendí la técnica Como pueden ver ya estoy aquí en el último En la última parte de nuestro diseño Me ha tomado como unos 40 minutos aproximadamente Pero porque me gusta hacer las cosas despacito Me gusta tomarme mi tiempo Y soy un poco perfeccionista Así que por eso hago las cosas un poquito más despacio Para que me salga bien desde un principio Pero verdaderamente esto es muy muy relajante Y ahora vamos a ponerle lo que es la firma Ustedes también cuando estén realizando su diseño Pueden poner su firma, la fecha Porque esto básicamente ustedes lo crearon Y bueno aquí ya tenemos lo que es el resultado de mi cerámica Como pueden ver aquí todavía le falta un poquito para secarse Ya que le pusieron un spray Pero en realidad quedó muy muy bonito Yo estoy encantada para ser el primero que hago No me fue tan mal Si quieren hacer esta experiencia en Estambul Pueden hacerlo a través de la agencia Reminder Tour Para lo cual les vamos a estar dejando el enlace En la cajita de descripción Y en el comentario anclado Esta experiencia dura aproximadamente dos horas Y bueno ustedes van a poder hacer esto desde ceros Pueden pintarlo O incluso si ustedes quieren También pueden crear su propio diseño No hay ningún problema Pero saben que es lo mejor de todo Es de que no nada más lo están haciendo También se lo pueden llevar a sus casas Así que que mejor souvenir de Turquía Que esto que ustedes mismos crearon Acompañados de profesionales en este arte Aprendieron sobre la cultura Y se pueden llevar esto a sus países Y pues bueno ya estamos aquí en nuestra casa Y por fin puedo poner mi cerámica aquí en la casa Yo voy a optar por ponerlo aquí Porque en realidad que me gusta tener Recuerditos de todos los países que vamos visitando Y pues por qué no uno del país donde actualmente vivo Así que aquí es en donde yo lo voy a poner Y si les gustó este video Por favor no olviden suscribirse a nuestro canal Y también darle un dedito hacia arriba Recordemos que el viajar no únicamente significa visitar monumentos O probar esos sabores que caracterizan a un país También es muy bueno adentrarse a la cultura A través de este tipo de experiencias Como por ejemplo el arte Así que no olviden suscribirse a nuestro canal Nos vemos en el próximo video Adiós